Y ahora sí que ustedes tendrán que afrontarse a una pregunta realmente importante. Porque estos son los tres últimos regalos de esta noche. Pues yo desde luego... ...son las latas de las sardinas. ¿Y las de ahora? 999 calabazas. No, porque ahí se llevan las calabazas a la compra. Esto... Pues no sé, una máquina de vapor. Tienes calabazas y el calvo tiene... El calvo es el teléfono, ¿no? Sí. Pero un momento, perdonen que interrumpa su disquisición interesantísima por otra parte, pero yo también quiero dejar constancia, señoras y señores, de que yo también tengo un invento. Y el invento es este. ¿Qué ustedes elijan? ¿Un regalo y dejen dos? Quédense con... Acabo de inventarlo ahora mismo, Nieves, se me ha ocurrido de... Pronto. Cojan ustedes el regalo que quieran de los tres que hay en la mesa y dejamos los otros dos. Un invento. Es que es maravilloso esto de la imaginación. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Podemos preguntar? Macarena, Nacho, ¿qué deciden? Venga, nos quedamos con el juego. Como solo he decidido, voy a jugar... ¿Tú con cuál te quedarías, Nieves? Yo, por supuesto, con el mejor. Anda, parecía... Está bien. Buena respuesta, magnífica respuesta, fantástica respuesta, muy bien. ¿Y ustedes con cuál se quedan? Elijó el otro. No, elijó el otro. Elijó el otro, venga. Ese. Calvo. Pues calvo. ¿Se quedan ustedes con calvo? Pues ahora les voy a decir otra cosa. ¡Me acabo de inventar otro invento! Y es que, tanto la tarjetita del bombín, como la tarjetita del carrito, me las voy a guardar como secreto de sumario. ¡Hala! Por favor, Lucy. Yo sé, yo sé además, ustedes por qué han optado por calvo. No es de extrañar porque calvo hace, si no recuerdo mal, ¿eh? Tres semanas ofreció dos pasajes a las Seychelles, con una visita a Praslin y a la Isla de los Pájaros. Luego un barco, que para mí lo quisiera yo, barco maravilloso. La semana pasada, si bien más lejos, un súper deportivo. Y aquí lo que les ofrece calvo es lo que le he dado a leer a usted, que mediante el teléfono los atunes de calvo dialogaban profundamente sobre sus amigas, las sardinas plateadas. Los números en los discos del teléfono están tan juntos como las sardinas en su envase. Y de momento calvo les adelanta que deben ustedes marcar un número de tres cifras para que se les comunique el premio que les ha correspondido. Y ahora yo les pregunto, ¿quién marca el número? ¿Nacho o Macarena? Macarena, uno. Pues marque usted el número que quiera, pero despacito, uno a uno, ¿eh? Mucha tensión, mucha emoción. Adelante cuando usted quiera. ¿Nueve? ¿El? ¿El nueve? ¿El nueve? ¿El uno? ¿El ocho? ¿El ocho? ¿El uno? ¿El uno? ¿Y el uno? ¿Y el uno? El nueve, el ocho y el uno. Venga, hasta para acá. ¿Novecientos ochenta y uno? Sí, efectivamente. ¿Novecientos ochenta y uno? Pues vamos ahora a escuchar lo que ustedes han ganado. Acaban ustedes de marcar tres números. El número resultante es igual a la cantidad de calabazas que han obtenido. ¡Novecientos ochenta y uno! ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cantidad de cabello de Ángel pueden ustedes hacer con 991 calabajas! ¡Por harto de magia y por la magia estaremos el próximo viernes aquí con ustedes! ¡La magia será la protagonista! ¡Con el nuestro optimismo, con la alegría de los... ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!